Modo original, Leon, normal. Ahora sí, hola hola, vamos a empezar a jugar Resident Evil 2 HD, Simeless Project, así que... Los videos no están subtitulados, así que lo siento. Los experimentos de armas, los experimentos de armas, los experimentos de la policía de la policía de la policía especiales, inmediatamente comenzaron la investigación en el video. El caso fue aparentemente cerrado, gracias a los esfuerzos de los miembros de la policía de la policía, Chris Redfield y Jill Valentine. Pero los experimentos de los experimentos de Umbrella fueron demasiado terminados. Raccoon City Este tal vez me acuerde de cositas, pero no esperen mucho. Ok, y viene... ¡Oh, el puppy lion! Todo flaquito, míralo. Sí, porque eran, este... O sea, acababa de meter a los stars, ¿no? ¡Escucho! 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 ¡¿Por qué me va a comprar? Ah, mira... ¡Claro! ¡Pero! No, 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 no! ¡Ya, mira! ¡Claro! ¡Pero! ¡Porque me va aówna! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Pero qué! Leon se la sabe Esa es la forma más segura Ahí Acá ¿Qué pasa? Llevo en ciudad y todo el lugar se fue malo La radio está fuera. Eres un perro, ¿verdad? Sí, el primer día en el trabajo. Bien, ¿eh? Mi nombre es Leon Kennedy. Bien conocido. Mi nombre es Claire. Claire Redfield. Me he llegado a encontrar a mi hermano, Chris. Hey, ¿podrías abrir la caja de blanco? Claro. Hay una arma adentro. Mejor que la tomes conmigo. ¡Mira! ¿En qué momento se le metió a la patrulla a un zombie? ¿Cuando se bajó dejó la puerta abierta? ¿Estás bien? Aún en un pie. Claro, y ahí es donde se separan. Papi Leon, así es, Papi Leon. Que Claire no está mal, ¿eh? Esos pixeles sí te hacían querer jugar con ella. Vale. O sea, aquí empieza. ¿Verdad? Y según yo, configure los controles igual que en el 1. Así que... No deberíamos de tener mucho problema. Ahí está en HD. Se ve... Se ve súper bien. Súper bonito. Escucho los zombies a mi lado, güey. Qué pedo. El audio está un poquito mal. Mira, también se saltan las escenas de las puertas, ¿ya viste? ¡Friese! ¡Friese! ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Hazte tu fuego! ¡Soy un humano! Disculpen por eso. Pensaba que eres uno de ellos. ¿Qué pasa en esta ciudad? Espérate. No tengo una idea. A la vez que noté que algo estaba malo, la ciudad toda se infestó con zombies. ¡Ah, órale! Déjame ver qué tienes por aquí que me sirve, hijo. Quince balitas. ¡Oh, boy! Este... ¿Se van los zombies y me salgo? Sí, ¿verdad? No. Se separan. Quiero saber si se murió. No, no se murió. ... ¡Cabrón, cuánto... ¿Cuánto aguantan? Ya no respira Ya no la ocupará Vale, me faltó Mira, ahí hay balas Ya no debería de estarlos mirando ¿Verdad? Pero los sigue mirando Están muertos, están muertos Magister Soba Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, por cierto Se van a salir, ¿verdad? Tía huevo Me espante A ver Más balas No puedo esquivarlo, ¿cierto? Hay que matarlo sí o sí Bueno, bueno, pues lo que alcanzan lo que aguantan digo se supone que yo cambiaba de objetivo con este botón pero no cambia de objetivo oeste way sigue vivo de a huevo desde luego nada déjalo déjalo porque él tiene coronita hay no hay cierto huevo el pinche control a veces me cagan los controles lo que no sé es por qué porque él tiene coronita mira dión trae un encendedor por defecto es que no baja sabes no baja hay que bajar por aquí objetos a archivo mapa ok 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 entiendo prime ah ok vale este le daré de aquí con el cuchillo me da miedo subirme sabes sabía que algo así pasaba pasaría carajo por no que por no querer gastar balas sabes ay no y ahí viene su hermano pinches cholos huevo ah si me agarró no alcanza a darle clic a la puerta estaba más lejos de lo que pensaba ya estoy madreado ah aquí aquí sí se nota cuando estás madreado de que de que va así todo reguito mira pero claro puede correr entonces se ve oh carajo oh carajo oh carajo métete métete estoy viendo si hay luz escondido o algo así ay cabrón estaba ahí no tienes señales de vida me molesta que esté volteando cuando no hay nada este aquí el giro automático está muy feo pero bueno es cosa de acostumbrarse no es moverse y después correr para girar no me van a matar sabes me cuesta mucho este control yo sé que él tiene balas dame balas yo sé que ellos tienen balas pero no los puedo agarrar estoy estoy muy incómodo sabes vale son dos a ver si los puedo oh puche control Dios no 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 Estoy bien madreado, güey. Vale. Al ser policías debería estar bien matarlos y que te den balas, ¿no? Tiene sentido. Ok. Está cerrada electrónicamente. Ok. Hay algo escrito. Para obtener la llave, para abrir tu corazón, esperaré el unicornio, la bella bestia. Ok. Cerrado electrónicamente. Ok. Mira, aquí hay algo. Más balas. O cinta para guardar. Y guardamos. Es el que guardé ahora que probé que funcionara el juego. Vale. ¿Quieres utilizar la computadora? Sí. Servicio de bloqueo de puertas. Puertas del vestíbulo cerradas. Las puertas pueden ser abiertas utilizando una tarjeta de identificación. No tengo tarjeta de identificación. Muy bien. Sí se ve bien bonito, ¿eh? Ok. ¿Te das cuenta que en el 1 jamás volví a ver a Jill? Jamás. El chico nuevo, güey. Ah, no es de los stars. El partido ha sido cancelado. ¿Qué pasó? Hace dos meses había este incidente envolviendo zombies en una mansión ubicada en las alturas de esta ciudad. No sé, Chris y los otros miembros de Starz descubrieron que Umbrella estaba detrás de todo. Ellos riskaron sus vidas para revelar la verdad. Pero nadie les creó. No tiempo después de eso, todo esto empezó a suceder. Háganlo ahí. No te preocupes de mí. Solo rescate los survivors en las otras ruas. Aquí, tomé este cartón. Debes ser capaz de deslizar las puertas en la sala con esto. Ahora, ¡vá! Ah, vale. ¡Vámonos! No, está bien. Está bien. Espero que te mueras y te quito las municiones. ¡Vámonos! Y me hace salirme. Y me la bloquea, hijo de su madre. No puede levantarse, pero... Ah, claro. Primero tengo que... Las puertas pueden ser abiertas con internet de identificación. Tarjeta... ¿Utilizarás la tarjeta azul? Sí. Chequeando tarjeta de identificación. Apertura finalizada. Las puertas del vestíbulo han sido abiertas. Me hubiera esperado a guardar después de esto, pero es que yo no sabía. Voy primero a esta. Vas a valir. Sí. Y duro. ¡Ah, baúl! Sí. Bien. El cuchillo en estos juegos... No sirve de mucho. Así que... Mira. Vamos a ir dejando las armas aquí abajo. La tinta aquí abajo. Que la dejé... Ahí. Sí. Y la escopeta aquí. No. La escopeta... ¿Qué te parece si la dejamos aquí? ¿Vale? Tomar eso como un... Vale. Memorándum de la policía. 23 de agosto de 1998. Esta carta es para informar a todos sobre el reciente traslado de equipamiento que ha tenido lugar durante la reorganización de la comisaría. La caja fuerte con cerradura de cuatro dígitos ha sido trasladada de la oficina de STARS en el segundo piso a la oficina del Este en el primer piso. 22 de agosto. 22 de agosto. 22 de agosto. ¿Lo anoto o te acuerdas? 22 de agosto. 22 de agosto. Departamento de coordinación de la policía de RACON. RACON. Memorándum de la policía. Archivado. 22 de agosto. Ah. Buena idea. ¿Vale? Nada útil. Hay una oficina del otro lado del mostrador. Y dice lo mismo. Y el mosco. El JACON está cerrado con un cierre sencillo. Ay, no mames. No, huevo. Por favor, no. Está muy oscuro para poder ver algo ahí afuera. Sí. Yo sí vi el Iker, huevo. ¿Escuchas? Son sus uñitas. Son sus uñitas. Son sus uñitas. Un interruptor para abrir y cerrar las persianas. No parece funcionar. El cable está cortado. Le falta la cabeza. Parece que se la han arrancado. Pero le sobran balas, ¿no? Ya no las ocupa. Digo, hay que ser honestos. Tiene una pica grabada abajo del ojo de la llave. Pica. Ah, no son sus uñitas. Son gotas de sangre. ¡Hueón! No, no recuerdo esta escena. ¡Ah, su madre! ¡Qué bien hecho está el Iker, huey! Me va a querer matar, ¿verdad? Me va a querer matar. Y lo va a lograr. ¡Lo va a lograr! Una plantita. Hay que volver por esa plantita. ¡What the hell is that?! Pero, ¿por qué no se preguntó? ¿Qué diablos era eso? Sí, yo recuerdo que en este juego... Había... Mucho loot escondido. Entonces... Creo que es pertinente estar dándole click a todo, ¿no? Ok, suena que aquí va a haber zombies. Informe de operación 1. Informe de operación. 26 de septiembre. El departamento de policía de Raccoon fue inesperadamente atacado por zombies. Muchos han resultado heridos y todavía más muertos. Durante el ataque, nuestro equipo de comunicación resultó destruido y ya no tenemos contacto con el exterior. Hemos decidido llevar a cabo una operación con la intención de rescatar a los posibles supervivientes, así como evitar que este desastre se extienda más allá de Raccoon City. Los detalles de esta operación son los siguientes. Seguridad del armamento y la munición. El jefe Irons ha expresado su preocupación respecto al tema del terrorismo, debido a una serie de incidentes sin resolver. El mismo día del ataque de los zombies, tomamos la decisión de repartir todas las armas diseminándolas por todo el edificio como medida temporal para evitar sus posibles capturas. Por desgracia, esta decisión ha hecho que no sea demasiado difícil localizar todas las reservas de munición. Recuperar toda esta munición desperdigada se ha convertido en nuestra principal prioridad. Abrir el almacén de armas. Como se ha dicho antes, va a ser extremadamente difícil asegurar toda la munición. No obstante, todavía queda una provisión considerable en el almacén de armas subterráneo. Por desgracia, la persona a cargo de la tarjeta que abre el almacén de armas está desaparecida y no hemos podido encontrar la llave. Uno de nuestros interruptores se estropeó durante la batalla y las cerraduras electrónicas no funcionan en ciertas zonas. Es de máxima prioridad restaurar la energía en la sala de energía y asegurar esas cerraduras. Grabado por David Ford. Informe de operación 27 de septiembre. Una PM. Oye, tan largos los documentos. La barricada del oeste ha sido atravesada y a este le siguió otro intercambio. Protegimos temporalmente a los heridos en la sala de confiscaciones del primer piso. 12 personas más fueron heridas en la batalla. Grabado por David Ford. Informe adicional. Tres personas más murieron después de la aparición de una criatura. Hasta el momento, hasta el momento desconocida. Esta criatura se identifica por tener partes del cuerpo sin piel y garras como cuchillas. Sin embargo, su característica más distintiva es una lengua en forma de lanza capaz de atravesar en un instante un torso humano. La cantidad de estas criaturas, así como su procedencia, sigue siendo un misterio. Por lo que hemos llamado a esta criatura el chupador. ¡Oh, mames, weón! ¿En serio? ¿Qué imbécil tradujo eso? Licker, chupador. Está bien. Y actualmente estamos en proceso de desarrollar contramedidas para afrontar esta nueva amenaza. ¿El liker? Le hubieran puesto lengüitas o algo así, ¿no? El chupador. Chupame. Hay algo escrito en la pizarra. Por favor, guardar silencio mientras se está en reunión. Hay algo escrito en la pizarra. Es lo mismo. Parece un mapa de operaciones. Balitas. Bien. Empezamos con un chingo de balas, weón. Y vas a ver que en una hora ya no vamos a tener ni una. Latas vacías y nada más. Muy bien. Muy bien. Una vieja estufa de leña. Una pintura al óleo. Cuelga sobre ella. Su título es... Un sacrificio para el fuego del infierno. Para mí, que aquí hay que usar esto. Yo veo chimeneo, weón. Y quiero calorcito. Ok. Cristal rojo. Voy a roja. Y ya. No hay nada más en esta habitación. Vámonos. Con gusto digo, ¿no? ¿Qué pasó? Está muy oscuro con para ver algo dentro. Un panel con las llaves de electricidad del piso. Un panel con las llaves de electricidad del piso. Un cartel de notificación. Si lee, por favor, se lee. Por favor, mantener libres los pasillos. Simón. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo están, jóvenes? Mira. Ahí a la derecha. Debe de haber un cuarto seguro. Pero con todos esos pinches zombies ahí. El cuarto seguro está inseguro por fuera. Y estoy seguro que hay plantitas. Es que yo recuerdo mucho este mapa de Resident Evil 3, weón. ¿Sí? No lo había analizado entonces. Estaba muy chavito y decía, qué buen juego. Terminé el 2, seguí con el 3. Qué buen juego. Y me quedé con el 3 clavadísimo. Pero. El pomo gira. Sin embargo, la puerta no se abre. Pero. Ahora ya lo analizo. Y es el mismo mapa, weón. El mismo mapa. ¿Sí? Solo cambiaron la historia en el mismo mapa. Está chévere. Me gusta. O sea, eso está muy bien hecho. Parece estar bloqueada desde el otro lado. Ok. Otra gema roja. Tiene algo escrito en la base. El dios del sol y el dios de la luna. Solo su mirada ayudarán a mi alma. A finalmente encontrar la paz. Quiere que ellos dos se miren. Ahí está. Sí, sí, no, no, no recuerdo nada. Porque. Jill. Jill. La skin de Jill se parece a la de Claire. ¿No? Y la del 3. Es una chica de. Blusa o falda azul. Blusa azul, ¿no? Creo. Hay algo azul. No sé qué sea. Traigo dos gemas. Parece que ese disparo le dio a los dos, ¿verdad? Conte mal. Ya muérete. Te digo que. En una hora, güey. Ya no voy a tener balas. En una hora. Ya no voy a tener balas. Vas a ver. Aquí tienen un chingo de vida. Oh, Mali. Espérate. Stars. Déjame ver qué más hay por aquí. Cristales. Una curita nos vendría de pelos, ¿eh? Ok. ¿Sí es Jill? Vale. Te creo. Te creo. Varios dispositivos e instrumentos de comunicación. Deben haberse usado para recibir información e instrucciones. Supongo. Hola. Oye, ya tengo escopeta. ¿Por qué me dan otra escopeta? Uy, sí. Un spray. Muy bien. Aquí sí hay que jugar el de Jill. El de Jill. El de Claire, ¿verdad? La foto de un hombre joven. Probablemente se trate de su novio. Hecho en el cielo. El escritorio está desorganizado y sucio. Probablemente sea un reflejo de la personalidad del dueño. Diario de Chris. Hoy he vuelto a hablar con el jefe, pero se han negado a escucharme. Estoy seguro de que Umbrella realizó investigaciones del virus T en esa mansión. ¿Cuál? Estoy seguro. Pero Chris lo vio, güey. ¿Qué pedo? Cualquiera que resulte infectado se convierte en un sombra. Pero la mansión entera desapareció en aquella explosión junto con cualquier prueba incriminatoria. Como Umbrella da trabajo a tanta gente en la ciudad, nadie quiere hablar del incidente. Parece que me estoy quedando sin opciones. 17 de agosto. Hemos estado recibiendo muchos informes locales sobre apariciones aleatorias de extraños monstruos por toda la ciudad. Esto debe ser obra de Umbrella. 24 de agosto. Con la ayuda de Gil y Barry, por fin he obtenido información vital sobre este caso. Umbrella ha empezado a investigar... Perdón, ¿para qué te mueves? Ya te patié. Umbrella ha empezado a investigar el nuevo virus G. Una variante del virus T original. ¿No han hecho ya suficiente daño? Lo hemos hablado y hemos decidido... Me pega, si me pega, si ha sido mal en el pie. Lo hemos hablado y hemos decidido volar hasta la central de Umbrella en Europa. No voy a decir nada a mi hermana sobre este viaje porque la pondría en peligro. Por favor, Claire, perdóname. Medalla Unicorn Y esa foto de Leon Ya sé ¡Leon! Es bueno ver que aún estás en medio de los vivos. Parece que no vamos a encontrar a tu hermano aquí después. Y le da el diario de Chris Y le da el diario de Chris Y le da el diario de Chris No hay razón para que nos quedemos más tiempo que es necesario. Vamos a dividirlo, a buscar a cualquier survivor y a salir de aquí. ¡Cierto! ¡Cierto! Una última cosa. Aquí hay una radio. ¡Muy bien! Oye, por cierto, sí. En el 1 hay radio. Nunca conseguí la radio. ¿Cómo se consigue la radio? ¿Qué pedo? ¿Por qué me pegaste, O'Malley? A ver... Pala, sí. Creo que si agarrabas todo el loot con Leon Ya no podías agarrar cierto loot con Claire Así que vamos a ir dejando un poquito de loot para Claire también Lo que se pueda, ¿no? Ah, espérate. Varios trofeos. En uno de ellos se lee Ganador del concurso de tiradores de este año Chris Redfield No puedo creer lo que está pasando en esta ciudad No puedo creer lo que está pasando en esta ciudad A mí, fíjate que a mí me gustó bastante la Claire A mí, fíjate que a mí me gustó bastante la Claire A mí me gustó bastante la Claire